Hola Crack, ¿cómo están? Les hablo la Eiva07 y en este vídeo veremos una nueva recompensa, un nuevo regalito que está disponible en Fortnite que podemos conseguirlo totalmente gratis a partir de hoy. Y muy importante que se queden hasta el final del vídeo y se enteren de toda la información porque este regalito solo lo vamos a poder conseguir por unos días, ya que luego va a ser 100% exclusivo. Entonces quédate hasta el final para enterarte de todo, pero antes vamos a la tienda de objetos Crack. Todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de apoyo de un creador abajo en la esquina y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias a todos, gente. Y también suscríbete para que no te pierdas información como esta. Continuando con la información, es muy sencillo, Crack es parte de una recompensa de los drops de Tweaks que acaba de salir justo el día de hoy y que podemos conseguirla hasta el día 21. Entonces voy a cambiar de escena para enseñarles todo. Aquí de hecho me encuentro en mi canal de Tweaks, que por cierto se los dejaré en la descripción para que vayan a seguirme, que hago directos ahora todos los días, hace unos días regresé, así que anda a seguirme, pana. Para conseguir los drops es muy fácil, lo primero que tienes que hacer es meterte obviamente aquí en la plataformita morada, te vas aquí a tu nombre o a tu fotito y por aquí te vas a la parte de drops, fíjense chicos. Ahora nos vamos a todas las campañas y por aquí debería de salir una que dice Fortnite. Mira, Fortnite Epic Games y fíjense que aquí vamos a tener diferentes recompensas, van a ir saliendo con el tiempo. De momento solo podemos conseguir este emoticono que bueno, no es la mejor recompensa pero es un drop y se puede conseguir gratis. Así que gente, tenemos que entre el C17 que es el día de hoy hasta el 21, seguir un stream durante 30 minutos, ¿ok? Muy fácil ver un stream durante 30 minutos, pero muy importante que vean aquí abajo que les dice conexión establecida. Si les sale conexión establecida, todo bien. Si les sale conectar, tienen que presionar e iniciar sesión con su cuenta de Epic para que puedan vincular Epic con la plataforma morada. Si no, no les va a dar el drop, ¿ok? Luego que sale la conexión establecida, ahora le dan aquí a la parte de otros o se van al link que les dejaré en la descripción con todos los canales con los drops activos y básicamente eligen cualquiera de los que les salga aquí. Por ejemplo, yo voy a elegir a Suha, me meto aquí en el stream del Suha y básicamente pues dejan el stream abierto o lo que ustedes quieran si quieren verlo 30 minutos como quieran, ¿ok? Lo importante es mantener el stream por 30 minutos en total y de esta forma pues cuando ya hayamos pasado el tiempo podemos ir a la parte de drops cuando ya hayamos pasado los 30 minutos y por aquí nos va a salir la opción de reclamar, ¿ok? De momento yo llevo el 40% pero me va a salir aquí reclamar luego que lleve el tiempo y listo. De esta forma me llevaré la recompensa y ya solo quedaría esperar unos minutos a que me la den en Fortnite que generalmente es en el mismo minuto, en unos segundos. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido, panas, así de fácil. Nos llevaremos la recompensa del día de hoy. Dejen su me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan información de Fortnite como esta. Y nos vemos en la próxima, chao, chao.